Del año 2000 al 2017, se registraron en México 18,163 muertes maternas, 2,380 de las cuales ocurrieron en mujeres de entre 11 y 19 años de edad. 79 de estos casos se presentaron en el estado de Michoacán. De acuerdo con cifras oficiales del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Zamora ocupa el tercer lugar a nivel estatal en la lista de municipios con mayor incidencia de nacimientos, en mujeres menores de 20 años, solo después de Morelia y Uruapa, ya que durante el año 2017, 893 jóvenes de este rango de edad se convirtieron en madres. Con el fin de mitigar estos indicadores, se llevó a cabo la instalación del Programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes en el municipio. Michoacán en 2015 ocupaba la posición 8, hoy ocupa la posición 6. Esto quiere decir que otras entidades federativas mejoraron respecto de su tasa de fecundidad, pero Michoacán no. Entonces, pues ya urgía que nuestra estrategia estatal tomara en cuenta también lo que estuvieran haciendo los municipios. Decirles que en el año 2017, que es el registro más reciente, en total hubo algo así como 86.942 nacimientos, de los cuales el 21% de ese total correspondió a mujeres menores de 19 años. En la Cámara Ángel Plasencio, para Meganoticias Zamora, informó José Asencio.